Amor, no había los de siempre, entonces traje estos, que ahora son menos gruesos. ¿Menos gruesos? Sí, porque los nuevos Pequeñín Extra Protección cambiaron para cambiarlo todo. Ahora son menos gruesos y súper absorbentes, porque tienen una nueva tecnología con más cantidad de gel adentro, que encapsula y retiene los líquidos hasta por 12 horas. Así duerme toda la noche y está cómodo todo el día. Libérate del pasado y prueba el nuevo Pequeñín Extra Protección, el pañal que cambió para cambiarlo todo. Gracias.